El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el esfuerzo del gobierno de Quintana Roo para brindar paz, seguridad, empleos y atención a la salud en medio de una tercera o la de contagios por COVID-19. ¡Celebro! Dijo López Obrador que el gobierno de Quintana Roo haya invertido en tecnologías cámaras del C5 porque ayuda mucho y está aprobado. Considerado como el más moderno de Latinoamérica, el gobernador Carlos Joaquín inauguró recientemente el complejo de seguridad C5 como una inversión de más de 377 millones de pesos. En este edificio se controlan más de 2.000 cámaras de seguridad en 450 puntos de monitoreo, así como 6 arcos de seguridad en las principales avenidas de los destinos turísticos. Es una demanda sentida, mencionó López Obrador. Las dos demandas principales de la gente son empleo y seguridad. No puede dar el crecimiento económico si no hay bienestar, paz y tranquilidad, añadió el presidente. En ese aspecto, el gobierno de Quintana Roo ha centrado su política pública en proteger la salud y el empleo de la población, fortaleciendo además la reactivación de la industria turística en medio del recale cíclico de Sargazo. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima.